Muchas gracias. ¡Esperanza! 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 Con mucho gusto, con mucho gusto hermanos Nada más que si las canto al mismo tiempo Pues ya sabemos que no lo van a entender Vamos a hacerlas una por una Solamente así Vamos a hacerlas una por una Solamente así No me pidas ser tu amigo porque hay cosas en mi que este día no entiendo Al ejemplo que no puedo ser ese alguien que piensa en la convención Esta solo me daría tranquilidad si a la vez me comprendieras Es una tarde que me hace abrazarte fuerte cuando me dices adiós Un amigo que diría que todo marcha mientras se muerde los labios Y por ti no extrañaría cada día no los días que no volverás Un amigo becaria de hablar de cosas que sabe que te harán faltar Para hablarte quiero que hay más adelante aunque yo me quede atrás Sé que siempre estoy contigo Lo que tuviste cada instante de tu vida Alguien que dudaba todo sin pedirte ni siquiera la verdad Si siempre tuviste este cómplice que he vivido sin querer necesitar No me pidas Lo que conseguí el mundo desde tus ojos y ellos me querían mirar No me pidas No me pidas ser tu amigo cuando crees que estás a ver que ya te matas No soy tan civilizado para comprender sabiendo que te vas a cantar Para ti seré aquel que hoy no pierde todo lo que no sigo escucharte Y para mí solo seré mi extraño más que nunca te dejo de amar Y para mí solo seré mi extraño más que nunca te dejo de amar Dan-da-dan, dan-da-dan, dan-da-dan